Pues bienvenidas chicas acá a Tijuana. Segunda vez en Tijuana. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy felices de estar aquí de regreso, especialmente después de estar un mes en Estados Unidos regresando a México. Se siente increíble. Y mira, me tocó verlas en San Diego, éxito total, sold out, sí, estábamos... Wow, ¿es una gira que ustedes esperaban así, tal cual, como lo que se está viviendo? Bueno, yo creo que no. Sí, no. Haciendo una banda emergente en México y poder estar de gira en Estados Unidos, porque esta fue nuestra cuarta gira en Estados Unidos del año y estar siendo recibida de tal manera en Estados Unidos, de gente que ni habla español, que nosotros poder estar compartiendo nuestra cultura y nuestra música de esta manera y que la gente la esté recibiendo de esta manera en unos sold out en lugares, en Nueva York, en Los Ángeles, es como un... Wow, nos sentimos muy afortunadas. Igual fue nuestra primer gira en Estados Unidos. Al principio del año, sí. Parecía que era, ya algo recuerdo, porque la gente lo estaba esperando. Me tocó ver, me tocó ver, me tocó ver el teléfono y wow. Mira, ¿cómo se da la conexión entre lo que fue Metallica y ustedes? Llegó en ese momento, que creo que también fue lo que ha ayudado, ¿no? Claro que sí, no, ser invitados por Metallica fue un honor, porque igual pues comenzamos con un cover de Enter Sandman en el 2014 y así tal cual llegó la invitación de parte de Metallica junto a Alicia Cara y nosotras a hacer una versión para el Metallica Blacklist y nosotros claro que dijimos que sí. Este, y sobre todo haciendo una canción como de Enter Sandman que significa mucho para nosotras, estamos muy contentas de haber podido participar en este proyecto. Y es que no paro de decir tanto, es mala noticia, si hablamos de Metallica, hablamos de sus éxitos aquí en Estados Unidos y ahora regresan a casa a Monterrey con tremenda noticia. Dígame, ¿cómo se enteran cuando les dicen, les llaman, les mandan un mensaje, les dicen chicas, ¿cómo fue? Bueno, le mandan un mensaje a nuestros managers y ellos son los que nos dan la noticia. Estábamos en Nueva York desayunando, teníamos un sold out show en Nueva York y estábamos desayunando ahí, y fue que, ¡ay!, le vamos a abrir a Guns N' Roses y todos, ¡ah!, fue muchísimo emocionado. Ya es la siguiente semana, no puede ser, estar abriendo a Guns N' Roses, es una banda que nosotros admiramos muchísimo en nuestra ciudad, en el estadio de BISBOL, y estamos muy, 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 muy emocionados y ya queremos que sea la siguiente semana. O sea, ha sido mas épico, estábamos desayunando en Nueva York, o sea, estábamos ahí platicando. Tranquil, cojo, cojo. Oiga, pues, muchas gracias por todo lo que están haciendo, la verdad que el álbum era un reciente error que salió en junio. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué tan complicado fue hacerlo?, y la segunda es, ¿qué canción entró al final?, y me despido con cuál quedó fuera que dijeron, yo quiero esa canción y al final no la hice. Ok, bueno, sí fue un poco complicado hacer este álbum porque justo nos pegó la pandemia, tuvimos que encerrarnos en vez de en nuestra casa Monterrey en el estudio tres meses en Nueva York, pero se logró. Sí. Todo bien. Luego, la canción que quedó al último fue, Error. 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 Sí. El nombre del álbum fue la última canción que hicimos para el álbum. Es correcto. Y no sacamos ni una canción que queríamos. Sí, no. Fuimos al estudio como con 12 canciones y se quedaron las 12. ¿En qué tiempo? Ah no, Breathe fue la última canción. Grabar todo el álbum, estuvimos tres meses en grabaciones. ¿Y fue lo que fue ya? Sí. Sobre todo porque teníamos el tiempo para tomarnos todo ese tiempo de grabarlo, entonces decidimos si hacerlo así. En este caso de la grabación, siendo tan especial con lo que estábamos viviendo y los ánimos que están ustedes tres enterradas en el estudio, ¿qué pasa en ese estudio con ustedes tres? Bueno, mucha música. Exacto. La clínica que hay ustedes y nadie la pueden negar. Está bien. Es un estudio grabando música. Sí. Honestamente, es lo que yo más disfruto en nuestro trabajo, el meternos al estudio, al trabajar, componer, crear. Es algo muy, muy, muy divertido que especialmente tenemos un sistema muy bonito a nosotros para trabajar porque, o sea, nos comprendemos tan bien que al momento de estar acá creativamente funciona increíble. Ya sabemos, ya sabemos. Y es algo muy bonito, sí. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Ahora estaban en un rato más tócal aquí en la película. ¿En qué se espera del público de ustedes? Siempre les decimos, no, lo estamos esperando con antes, pero ustedes esperando el público de Baja California. Y escuchamos que viene gente de California, tiene gente que los ha escuchado por primera y la siguieron hasta acá. ¡Esto! Sí, bueno, ojalá y pues mucha energía y nosotros vamos a estar. Hace mucho que no tocamos aquí en México, en el país en general y hace cuatro años que no tocamos en Tijuana. Entonces esperamos con muchas ansias a ya roquear todos. Visitarlos otra vez. Sí, claro. Ahí la tienen, a disfrutarlas porque les van a estar abriéndole. Así que, nuevamente, gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Que siga la música sonando. Que siga la música sonando. ¡Gracias! ¡Gracias!